Bueno, bueno, no te quiero entusiasmar mucho, pero mira lo que está a punto, a puntico de suceder, ni te lo podrás imaginar. Es algo que, en donde la esperanza está allí como latente, y hay alguien que está súper, súper entusiasmado aquí, o entusiasmada para entrar de nuevo en esta relación, en caso tal de que sea un pasado. Puede ser también un presente, un futuro, pero es alguien que quiere definitivamente entrar. Alguien que se prepara para merecerte. Eso es una gran palabra. Alguien que se prepara para merecerte. Así que me gustaría, pues, muchísimo que siguieras la lectura, siguieras este video, y que no te lo perdieras ni un solo pedacito, ni un solo pedacito, por favor, ¿ok? Te invito. Mensajero de luz, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen, las lecturas que hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y vamos a ver ahora qué nos quieren decir las cartas para ti. ¿Qué mensajes pueden haber para ti? Corte de carta. Una gran esperanza. Voy a taparlo un poquito porque es un desnudo. No quiero problemas con el YouTube. Y sí, una gran esperanza que hay acá, en esta situación. Bien sea de tu parte, como pueda ser de la parte de esa persona, pero aquí se ve una gran esperanza. Vamos a ver entonces qué nos dicen. Tres cartas que voy a sacar acá. ¡Wow! Mira esto, pues. ¡Qué vaya, vaya, vaya! ¿Qué nos quieren decir con esto, mi querido y adorado mensajero? Alguien acá que está como, 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 como te digo, como queriendo participar de la relación. Una persona que se siente sumamente cómoda, nada más el pensar que pueda entrar en una relación contigo. Recuerda que estas, estas lecturas yo las invoco para ti y para tu persona especial. A menos de que entre alguien allí, tú sabes, ¿no? Pero aquí generalmente son las, son lecturas para el amor y el desamor. Entonces veo aquí a alguien que está como deseando entrar en la, en la relación, en tu vida, bien sea una persona nueva como pueda ser una persona del pasado. Aquí lo tenemos que ver más adelante. Tenemos que irlo buscando, tenemos que ir viendo y modificando o afinando esta lectura para ver si realmente es el pasado o no. Pero como estoy viendo que es una persona que en verdad te añora, te invoca, desearía otra vez entrar porque estoy viendo esta carta de un deseo inmenso, de se siente cómoda, quiere continuar lo que está haciendo o lo que desea hacer contigo. Es súper, súper cómodo para esa persona. Se siente de verdad como decir sobre una nube. Pero aquí hay, estoy viendo corazón partido porque quizás esta persona de alguna manera cometió algunos, algunos pequeños errores y ahora está la, esta es la carta de los remordimientos en realidad. Entonces yo podría pensar que probablemente podrías estar hablando, podríamos estar hablando de una persona del pasado. Es cierto, una persona del pasado que se dejó llevar por muchísima inmadurez. Pero mira, yo te voy a decir una cosa aquí, mi querido mensajero. Tú te podrás salvar de una gripe, pero de esta situación yo creo que no te vas a salvar. Ok, vamos a ver qué otra cosa nos pueden estar diciendo acá antes de seguir adelante. Y mira la carta central, lo que hay, el cuatro de bastos. Viene una gran sorpresa para ti, me están hablando. Mira esto, mi querido mensajero. Viene una gran sorpresa. Y es que sí, ya lo estoy notando, ya lo estoy marcando. Es una persona que de verdad, y la reina de bastos aquí al lado, me está hablando ya. Cuando ella sale, es porque está diciendo, aquí no hay ningún problema. Aquí puedes seguir adelante, mensajero, porque las cosas se pueden arreglar. Y con esta carta de la esperanza al final, te podrás imaginar. Esta persona no está bien donde está, se siente un poco como que necesita el regreso. Es una persona que puede ser que esté pasando mal esa soltería, probablemente en donde esté. O si está con alguien, poniéndole el caso que esté con alguien, no la está pasando bien. Está como si estuviera solo o sola. Mira las cartas, qué bonitas salieron. Mira qué cosa tan bella. Estoy viendo aquí la rueda de la fortuna como por ley divina. Esto se puede volver a dar. Por ley divina, en absoluto. Por ley divina. Veo acá que esa persona como que no quiere esperar mucho para que esto se dé. De alguna manera o en cualquier momento, esto puede reventar, como decir, ¿no? Solamente que sí, esta personita está un poquito quizás con ese corazón algo partido. Quizás necesita lo mejor que tú le des, una esperanza. Puede ser, veo que no está fluyendo definitivamente la persona porque necesita justamente que tú le des un empujón y pareciera ser más bien que como que tú por el momento has soltado. Fíjate tú las cosas de la vida. Voy a poner esta carta por aquí. Le voy a poner esto para que no se vea mucho el desnudo. Pero sí te voy a decir algo acá. Mira tú, analizando a profundidad estas cartas, una persona, esto es lo primero que quiere esta persona, volver otra vez a reinar en ese imperio. ¿Entiendes? Ya me di cuenta que no es una persona del pasado, perdón, una persona nueva no es, es una persona del pasado. Quiere venir a reinar nuevamente en la relación. Lo que pasa es que ha tenido sus altibajos, se da cuenta pues de que cometió errores y tiene que entender si te conoce, sabe que no va a ser fácil la vuelta. Tú me estás entendiendo. Quizás esta persona se fue sin imaginarse lo que podría luego, las consecuencias que pudieron, que puedan tener luego, ¿no? Como todo, a veces uno hace las cosas y resulta que no se da cuenta o no mira bien o no calcula bien lo que puede venir más adelante. Y pensando, esta persona pensando en ese regreso, se siente tan feliz y tan cómodo que de verdad sí lo quisiera hacer. Pero, como digo, hay esa pared de remordimientos y de culpas que tiene esa persona que necesita pues ver cómo puede hacer para volver otra vez a la relación. Esta es una relación que muy probablemente, yo diría un 80% de las probabilidades, esta relación pueda darse. O por lo menos, voy a corregir, no que se pueda dar, sino que esta persona pueda regresar a buscarte otra vez. Es una persona que lo que desea es esto, entrar nuevamente en ese cuatro de bastos. Quiere volver otra vez a poner el orden que había antes, lo quiere poner. Más este emperador ya me está, como decir, ya me está multiplicando esta situación que quiere. La reina de bastos que está hablando como diciendo, sí, hay muchas posibilidades. Es la reinita, es la brujita del tarot y está hablando de que sí hay muchas posibilidades para el futuro de que algo se pueda dar. Ahora, es cierto que esta persona sí tiene el gran deseo y es la rueda de la fortuna la que le está abriendo el campo. Pero sí es cierto también que está un poco, digamos, que no fluye, pero es por esta carta. Esta es la carta que me está hablando más que ninguna. Y veo que, en definitiva, tú has tenido que soltar. Tú has tenido que soltar, pero esto no me quiere decir que tú has soltado para siempre. Esto puede ser que en cualquier momento las cosas se vayan a reacomodar, que a lo mejor tú le estés dando como especie de una, digamos, como de una lejanía o soltaste como para ver qué pasa más adelante. O soltaste porque de verdad te sientes, te sientes un poco, digamos, afectado o te sientes dolida, ofendida, ofendido por lo que pasó. Y, pero eso no, eso no me está hablando a mí de que en verdad esto es para siempre. Yo que te lo digo, sinceramente, y viene para ti una gran sorpresa. Por cierto, que me lo están diciendo. Entonces, vamos a seguir sacando acá cartas. Quiero ver más adelante qué otra cosa puede estar pasando acá. Vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir. Y los ángeles, ¿qué te dicen los ángeles? Mi querido mensajero, ¿qué te hablan los ángeles? Y te dice, vendrán relaciones provechosas. ¿Ok? Puede ser, por lo que hablamos, esto me está como ratificando lo que te acabo de decir. Es posible para muchos de ustedes que sí, que definitivamente aquí no hay nada que hacer. Yo solté y punto, Carmen, dirás tú. Yo solté y se acabó. Ya yo no quiero ver para atrás. Esta persona hizo esto y esto y esto, whatever. Pero habrán algunos de ustedes que aunque han soltado, hay posibilidades de una vuelta. Y vamos a ver aquí, mi querido y adorado mensajero, esta carta. Y sí, aquí se ve que hay alguien que se está, es el 10 de espadas. Alguien acá que ha dejado esas espadas y ha decidido salir a ver qué es lo que pasa. A buscar ya como decir verdades. Y en este caso, está aconsejándote justamente el tarot que dejes allí todas las dudas, todas las incongruencias, todas las, como te digo, todas las dudas, incertidumbres, inseguridades. Que las dejes allí y que te vayas libre, limpio, solo, sin nada. Y vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Me estás entendiendo? Más adelante pueden haber y pasar muchas cosas porque vienen esas relaciones provechosas. Y también acuérdate que viene para ti una gran sorpresa. Así que ahí te estoy dejando. Yo con esa lectura, mi querido y adorado mensajero. Y ya te digo, todo es posible para el que cree, ¿sabes? Así que nos estamos viendo. Bye, bye.